Hola, buenos días. Una vez más, porque esta avería es la que es más frecuente en los centros de planchado, empieza a soltar vapor sin mediar el mando regulador. El causante de esa avería es el presostato. El presostato es esta pieza de aquí, cuyo único problema, aparte de que se estropee, es que al estar funcionando, pasándole por ahí el gas y mucha humedad, se solidifica la rosca como cuesta muchísimo trabajo aflojarlo. Pero bueno, una vez que se consigue, quitamos las dos conexiones eléctricas y una vez que hayamos conseguido aflojarlo, lo desenroscamos y nos encontramos con esta pieza, que es el presostato. De una avería anterior, que esto siempre es bueno que lo hagáis, anoté presostato 3.75, que es el que me vendieron en la tienda, por lo tanto hoy cuando vaya a comprar el repuesto, no necesitarán andar comprobando, lo pediré directamente, presostato 3.75. Una vez que tenga el nuevo, vendré, lo enroscaré en su sitio, daré las conexiones y cerraré la máquina, con lo cual ya estaría reparada la avería. ¿Veis? Insisto, salvo la dificultad de desenroscar, que es el problema, porque hace cuerpo la rosca. Pero una vez que se consigue, ya la avería no tiene más problema que el localizar el repuesto, instalárselo y ya tendríamos nuestro centro de plancha nuevo. Ya sabéis que, si acaso os ocurre que el centro de planchado no deja de soltar vapor, es continuamente de soltar vapor sin que intervenga el mando de la plancha, pues entonces sabéis dónde está la avería. El presostato. Lo quitáis, lo desmontáis, abrir la plancha no tiene más dificultad. Que soltarle, o sea, el centro de planchado no tiene más dificultad que cuatro tornillos que lleva. Quitamos los cuatro tornillos, lo abrimos, tenemos acceso ya a cualquier pieza y, en este caso, al presostato. Al alcance de todos, porque todos nos lo podemos proponer y podemos conseguirlo. Y fácilmente solucionable una vez que nos vendan el repuesto, que eso va siendo un problema añadido, porque últimamente ya las tiendas de repuestos prefieren repararlos ellas y ganar su dinero antes de que vendernos los repuestos a nosotros. Pero todavía alguna que otra lo hace. Espero que os sirva y hasta la próxima.